Él se llama Fernando Sobemurial, es diseñador, bueno, vamos a decirle porque se lo voy a preguntar a él, porque también fuera de cámara me dice, no, hay una diferencia entre una cosa, otra cosa y otra cosa, y yo me quedé como que, Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado, por favor, gracias por invitarme. Bueno, primero que todo, explícame lo que me decías fuera de cámaras, ¿no? La diferencia entre vestuario y vestido, bueno, o digamos, moda, ¿no? La moda obedece a un propósito que siempre tiene que ver con algo manipulador, esto se puede decir desde el mejor lugar también, ¿no? Con respecto a algo político, algo social, ¿no? Buscamos flashback en la ropa para crear tendencias, tiene que ver con la tendencia, con algo a futuro, aunque el futuro sea cada vez más corto porque se están haciendo tres colecciones por temporada, esto tiene que ver con algo absolutamente económico y comercial. En cambio, el vestuario obedece a una matriz que tiene que ver más con la psicología de este personaje, su lugar geopolítico también. Nos da esta información de un personaje que puede entrarnos en escena, tanto en ficción, ficción llamamos a lo que es cine, series, televisión, o teatro, entrar en escena, ponele con 20 años, por graficártelo con un ejemplo, pero su situación, su vestuario me va a empezar a hablar cómo fue su adolescencia, por ejemplo. Entonces, todo lo que pasa en escena, a partir de este momento que tomamos al personaje con 20 años, yo ya estoy leyendo por qué actúa de según qué manera, porque está vestido de una manera, o nos servimos, por supuesto, también de cliché, en el mejor de los casos, que conozcamos todos para que sea ese el impacto que hace que sea predecible la historia pasada de este personaje que estoy conociendo ahora con 20 años. Esto, un ejemplo. Oye, pero vaya tema para poder uno diferenciar, y uno desde fuera, nada, él es el que ha encargado de vestir a otras personas, ¿vale? Desde fuera, pero ya cuando te entras en esto, es que es algo que es un arte. Es un arte, es muy complejo, tiene un trabajo de preproducción importantísimo, importantísima la investigación, y el trabajo en equipo con dirección, bueno, con todos los departamentos que se ocupen según sea ficción o teatro, ¿no es cierto? Porque es el director el que tiene la visión primera, y son los otros departamentos los que interpretamos esa visión para llevarlas a nuestro terreno y no hacer más que sumar a su historia, a qué temperatura quiere en la paleta de colores, por ejemplo. ¡Wow! O sea, hay mucha tela para cortar. Absolutamente, nunca mejor dicho. Dime una cosa, argentino, pero me comentabas también que llevas mucho rato por aquí. Sí, yo siempre digo que soy ibero argentino, llevo 22 años aquí, estuve viviendo antes en Chile, un país que amo, estuve viviendo 5 años ahí y de ahí pegué el salto a España. Cuéntame, en Argentina, ¿a qué te dedicabas? ¿O solo fue estudiar y salir? Fue estudiar y salir, pero, a ver, yo siempre sentí desde pequeño la necesidad de expresarme con un problema para hacerlo porque tenía una diclexia bastante importante para hablar, por lo que hablaba mal, no se me entendía. Esto en casa era como algo tierno, que te transformaba en un personaje, ¿no es cierto? Entrañable, según cómo se vea, pero en la escuela los chicos son muy crueles. Claro, el famoso bullying que conocimos antes. ¡Wow! Fue terrible. Y que para nosotros era durísimo. Y yo te estoy hablando de una época, finales de los 70, principios de los 80, donde no tenías psicopedagoga, ¿entendés? No estaba esta estructura que cuida tanto a los niños. Eso era normal antes. Claro, antes de ser... Lo anormal era que no te molestaran. Exactamente, ¿entendés? Y somos cinco hermanos, yo asumí que me costaba, y el resto también, por supuesto. Entonces, repetía cursos, me costaba estudiar. Recién fue aquí con 32 años, ya hace unos años atrás, que por una conversación random en una cena con una psicopedagoga, me enteró de que esta diclexia es para leer también, por lo que yo, yo en realidad nunca pude leer un libro en mi vida, porque tengo un tipo de diclexia que hace que los monosílabos se mezclen y no te permite la lectura comprensiva. Por lo que yo, por ejemplo, al cine empecé a venir a España, ¿entendés? O sea, queda traducido. Sí, que generalmente es raro ver según qué actor hollywoodense decir, joder, tío. Pero bueno, para mí era la gloria, porque yo estaba, ¿entendés? En tiempo uno. Lo entiendo. Claro. Pero, y empecé a trabajar justamente con esto, porque hay herramientas, y bueno, fue entender de nuevo la vida, porque yo me asumía de una manera, y por lo mismo, percibir la vida en mensajes y, digamos, temas estéticos, para leerla, de ahí mi trabajo también. Yo creo que siempre que te pasa algo, resilías por otro lugar, ¿no es cierto? Bueno, siempre entendí que era artista, siempre fue por ahí la cosa, porque era la manera en la que entendía la vida, ¿no es cierto? O sea, la leía desde este lugar, ¿no? Con muchos significantes. Más que lo que normalmente, a lo mejor, se pueden ver, o se pueden prestar atención. Verlo vemos todo, pero prestarse atención a otras cosas, y aparte, si tenés texto para leerlo, te concentrás en esto. No me pasaba eso. Y bueno, y fue aquí donde... Donde todo cambió. Donde todo cambió y fue fantástico. ¿Y en qué momento parece lo de voy a dedicarme, voy a estudiar el tema del vestuario, de diseño del vestuario para teatro? Yo siempre dije que soy pintor, de hecho, era una de las cosas por las que yo me hacía entender. Perdón, corto. ¿Pintas? ¿Tienes algo por ahí? Sí, 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 sí. ¿Tienes que traerlo la próxima vez? Sí, 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 sí. ¿Has expuesto? Sí, sí, he expuesto después. No, me he ido viendo. Amigo, amigo. Pero, digamos, lo hacía desde chiquito como una manera de comunicarme. Nata, pero la sentía una herramienta valiosísima, ¿entendés? Cuando mi padre me dijo, bueno, toca universidad, ¿qué querés estudiar? Y quiero ser artista. Esa pregunta que no queremos escuchar de nuestros padres. Porque es lo que ellos quieran versus lo que tú deseas. Pues esto fue bastante neto, digamos, en la conversación. ¿Qué querés ser? Y quiero ser artista. Vale, fisioterapeuta. Y, bueno, fue lo que empecé a estudiar. Te lo dije. Sí. Pero no lo terminé. Tenía muy fuerte esto de que... Estoy perdiendo el tiempo. Me gustó mucho porque es un trabajo muy humano, muy cercano a la gente. Mi padre era médico. Y, bueno, pero la cabra tira para el monte. ¿Y en qué momento? ¿Con el viaje? Me fui de Argentina justamente para empezar a ser la persona que nací. ¿Qué querías? O sea, la que fui siempre, siento, ¿no? El recetar, resetear era súper importante. Siempre me sentí muy cobarde y muy... ¿Cómo te puedo decir? No, era el niño de la casa. Era el niño de la casa. Claro, herramientas afuera. Llega un momento en el que no lo pensás. Es en el momento en el que te vas. Y en el que empezás a ser válido para lo que se presenta, porque estás vos y lo que se presenta. ¿Entendés? Ahí empieza la confianza en uno. Cuando empezás a ser resolutivo desde las cosas que tenés alrededor y las tomás como herramientas. En ese momento ese crack es fantástico porque no hay retorno. Y si te pasa de jovencito, que lo entiendo, o sea, lo puedo leer ahora. Cuando era chico era como, tengo que salir de esta, ¿entendés? O sea, no estás leyendo, uy, estoy resiliando. No, no, no. Es algo que está pasando. De hecho, esa palabra la conocí lo más por aquí que por allá. Sí. Fernando, un compromiso. Tienes que volver. Porque tengo tres millones y medio de preguntas desde hablar de carne. ¿Vale? Ah, por supuesto. Porque me diste un máster y me pides bien en carne. O sea, en cortes de carne, pero con explicación de una manera increíble. Segundo, y bueno, ya para cerrar, decime lo que quiero hacer. A ver, ¿cómo es eso de ejercer tu trabajo fuera de casa y encima llegar a trabajar con Netflix? Y trabajar en empresas grandes a nivel internacional, uno dice impensable, pero llegas. Resúmemelo en una respuesta breve. Vale. Mira, te lo voy a edificar con palabras que no son mías, pero que adopté. Escuché alguna vez, el hombre puede hacer lo que desea, pero no puede elegir lo que desea. El deseo es lo más primitivo que tenemos. Después viene el designio de la razón, pero lo primero es el deseo. Es conectar con el deseo. Conectar con el deseo, que es mío y que es lo más auténtico que tengo, es lo que me trajo aquí. El camino completo fue ese. No, ya. No más. Si lo quieren seguir, lo pueden buscar en todas las redes. Sí. Vale. Si quieren decir, oye, Fernando, quiero conocer tu obra, ¿también las tienes en tus redes? Sí, las tengo en las redes. Ok. Voy actualizando últimamente con este trabajo con ficción, Netflix, bueno, es bastante absorbente, pero voy poniendo cositas. Pues, Fernando, insisto, te espero nuevamente por aquí porque... Encantadísimo. Tela para cortar, ¿eh? Y nunca mejor dicho. Sí, nunca mejor dicho. Esto, tu opinión cuenta en su Barcelona Televisión.